Bienvenidos a Liga 1 Max, el canal multiplataforma del fútbol peruano. Disfruta los partidos de la Liga 1 con nuestro plan full por solo 49 soles 90 al mes. Mira los partidos en múltiples plataformas en vivo, en repetición o sus resúmenes. Ahorra 40% contratando anual. No te pierdas ni un solo gol.